Otre le montane, cuando el sole ríe Otre le montane, cuando el tiempo lo siento Restare aquí, sin ti Restare aquí, guardando por ti En una vez, mi corazón yo Y andaré avanti Otre le estalló Cuando el tiempo lo siento Otre le montane, cuando el tiempo lo siento Restare aquí, sin ti Restare aquí, guardando por ti Y no tener el coraje Y no tener el coraje Otre le montane, cuando el tiempo lo siento 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 Otre le montane, cuando el tiempo lo siento